Y de regreso a la Ciudad de México, comparecen funcionarios de la Fiscalía Capitalina porque fueron acusados de la tortura de Hugo Martínez, alias el Wonder, sentenciado por secuestro en 2016. Algunos de los señalados ya demostraron que no participaron en esos hechos y acusaron al Ministerio Público que armó la averiguación de fabricarles un delito, delito que no cometieron ellos aseguran.